Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver, hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue, cuéntame, ¿puedes contar? No juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal, el corazón se equivocó, pero tu amor era verdad, la realidad puede pesar dentro de ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. No dejes de soñar, amigo.